señores donde creen que me encuentro digamos la chamarra de culiacán de los tomateros de culiacán si no es un sueño donde yo sí puedo pisar donde yo sí puedo venir donde anduve buscando un tenedor como que para con el tenedor quería hacer pedazos ahí van a archivar la única manera que podía era con un tenedor eso dijo en la ciudad de méxico yo sí puedo pisar aquí yo sí puedo venir aquí quieren ver el rancho de las tortugas del mini league que este vídeo llegue a 50 mil likes compártelo compártelo a todas tus amistades y van a ver las tierras del mini league lo que perdiste lo perdiste dinero nunca tuviste cuál el precio del rancho de las tortugas te lo compro para que no andes cobrando suscripciones pero perdiste amistades perdiste creo que hasta la mujer yo sí traigo mi mujer tú perdiste hasta la mujer perdiste las tierras perdiste todo porque porque perdiste es el respeto porque quieres saber más comparte este vídeo dale like suscríbete yo sigo aquí hay para los que piensan que me da miedo venir aquí andamos